La reconocida obra 20 poemas de amor y una canción desesperada del escritor y político chileno Pablo Neruda cumple un siglo desde su publicación. Se instala en el lenguaje amoroso, erótico, sin las ataduras del catolicismo imperante, sin la censura erótica que se nos imponía como pueblo, porque en Chile cuesta encontrar poesía erótica y él como que canta el cuerpo de la mujer y la figura y lo canta carnalmente. Este poemario publicado en 1924 impulsó al joven poeta a la fama con su enfoque en el amor, el erotismo y la frustración, dejando una marca en las generaciones pasadas y actuales. La obra se estudiaba en instituciones académicas y centros de investigación literaria. El verso inicial del poema 15, Me gusta cuando callas porque estás como ausente, ha sido objeto de polémica feminista. Durante marchas como el 8M, las mujeres han transformado el verso en lemas como Neruda, cállate tú, o Me gusta cuando hablas porque estás como presente. Además, la confesión de una violación en su autobiografía, Confieso que he vivido, ha generado debate sobre la relación entre la obra y la conducta del autor. A pesar de las controversias, el legado de Neruda sigue siendo significativo. Fernando Sáez, director ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda, destaca la relevancia de la obra del poeta en diversas temáticas. Es muy impresionante, porque si la relevan la traducción, a veces de tres palabras, el arma, una son toc, y uno no lo vuelve, y te llega. Para conmemorar el centenario, se organizará un taller para jóvenes poetas y se publicarán ediciones destinadas a colegios, acercando la obra de Neruda a nuevas generaciones. Gracias.